Conocer cuál es el significado de los sueños que protagonizan nuestro periodo de descanso es una de las necesidades que surge habitualmente. Es imprescindible tener en cuenta que la personalidad de cada persona y sus circunstancias son fundamentales para conocer el motivo por el que soñamos que perdemos la dentadura o que volamos. Al margen de la interpretación personalizada de cada sueño, hay algunos sueños que se repiten con frecuencia. Caer al vacío este tipo de sueño, bastante común, está relacionado con el miedo a no conseguir los objetivos establecidos o a la pérdida importante de dinero. Asimismo, también puede interpretarse como la necesidad de huir de una situación desagradable y de tener un cambio de rumbo. Perder la tentadura, ¿has soñado en alguna ocasión que pierdes los dientes? Uno de los sueños más habituales y desagradables que se pueden tener y que está asociado, según los expertos, con la falta de seguridad. Esto es, teniendo en cuenta que una sonrisa bonita representa belleza, seguridad y felicidad, en psicología tener este tipo de sueño se relaciona con la inseguridad, baja autoestima y falta de confianza. En ocasiones, perder la dentadura en los sueños puede interpretarse como un sentimiento de miedo a un nuevo escenario y o situación desconocida. Ser perseguido la persecución suele protagonizar los sueños de, según los especialistas, personas que están atravesando una época de estrés y tensión. Un sueño que, lejos de tener una interpretación negativa, representa buena suerte, optimismo y felicidad. Un cambio a mejor que, al margen de la angustia que provoca la persecución, los psicólogos lo valoran como un sueño positivo. Soñar con agua La presencia de agua en los sueños se interpreta de diferentes maneras. Los especialistas coinciden en que, si el agua está revuelta representa que las emociones están alteradas, mientras que, Si el agua está calmada o cae por una cascada, indica felicidad, tranquilidad y una situación agradable. Animal es la interpretación de un sueño en el que los animales son los protagonistas. Se hace en función de si el o los animales son domésticos o salvajes. En el caso en el que un animal doméstico representa aquello relacionado a la vida familiar y el hogar. Mientras que soñar con animales salvajes se asocia a la vida social y profesional. Volar Soñar que estás volando es símbolo de libertad. Un sueño muy común que, generalmente, es símbolo de inspiración. Ganas de ir más allá de lo habitual y de conseguir los objetivos establecidos. Unos sueños que suceden con frecuencia cuyas interpretaciones cambian según las circunstancias de cada persona.